Bueno, platanitos, se acerca el día de Halloween y hoy os vengo a traer un sorteo especial, ¿vale? Que se me ha ocurrido para hacer con todos vosotros en el cual voy a sortear una clave original de Minecraft Premium para ordenador, ¿vale? ¿Cómo participar? Pues muy fácil, ¿vale? Simplemente tenéis que poner abajo en los comentarios la palabra participo y poner vuestro código de la aplicación de appenana que tenéis abajo en la descripción para descargarla, ¿vale? Entonces ponéis participo y vuestro código, ¿vale? Que cada persona tiene un código diferente y entraréis en el sorteo. ¿Cuándo termina? Pues muy fácil, ¿vale? Termina el día 1 de noviembre, ¿vale? Le pondré un tuit y también lo diré en el vídeo que suba el día 1 de noviembre y me pondré en contacto con el ganador ya sea por correo electrónico o por YouTube o por Twitter o por donde sea, ¿vale? Así que bueno, dar un like también por este sorteito, participar todo el mundo y os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Y vamos a pillar todas las cosas rápidamente antes de que venga esa señora aquí a matarnos. Venga, ¿qué pasa, copi? Venga, ¿qué? ¿qué? Ahora ya no quieres venir, ¿no? O sea, ya, ya. ¿Me querías venir a matar? ¿Has visto que no? Que te iba a matar ya a ti y nada, a tu casa, ¿no? Pues venga, a tu casa, copero, venga. Adiós, prima. Muérete, muérete. Que no se muere ni mañana. Venga, a tu casa. Ahí está. Vale, ¿se tomó? No, no, no. Uf, me voy, me voy, me voy. Se tomó una maldita manzana de noche la tía para intentar matarme o yo qué sé, pero la cuestión es que casi me revienta todo el maldito culito. O sea, me he quedado a nada de morirme. Pero bueno, seguimos con vida, que es lo importante. Vamos a ver si por aquí pillamos algún arco. Ahí está, vale. Arco de poder 2, pero yo quiero el de retroceso. ¡Mamia! Todas las cosas que tenía esta tía y por venir a Semefoco ha dicho, venga. Voy a matar a Maxi. Me da igual el cofre abajo. Dos enderpearls, chaval. Aquí, arco y de todo. Mira, es que vas a ver. Vas a ver tú, mira. Aquí viene el tío. ¡Oh, qué viene! ¡Oh, oh, oh! ¡Bam! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Adiós! He llegado en el momento justo, en el sitio justo. O sea, o sea, madre mía. Vale, dejad un likecito como siempre, si queréis más vídeos de estos de Skyward, que os molan un montón. A ver, este tío no será hacker, ¿no? Vale, este tío encima es maldita mente hacker, con lo cual necesitaré, chicos, una manzana de noche para poder matarle, ¿vale? Sin manzana de noche no lo voy a poder matar. Ahí está, vale. Ya tenemos manzana de noche, con lo cual ahora podemos hacer algo. A ver si hay alguna más por aquí por el suelo. Parece que no, pero si el tío viene, ¿vale? Y no tiene manzana de noche. Yo lo puedo tirar, pues GG White Play. ¿Qué pasa, compi? ¡Qué pasa, compi! Sí, sí, mira. Toma manzanita de noche. Ahí, venga, venga. A tu casa, venga. ¡Oh, ay, que lo mato! Compañero, es que no lo puedo ni tocar. O sea, fijaros, ¿vale? Qué nivel lleva el tío de Kill Laura, ¿vale? Que a veces no lo puedo ni tocar. Pero bueno, a tomar por saco el hacker. Venga, a tu casa, primo. Vale, perfecto. A ver, pillamos algún arco épico de estos. De retroceso. ¡No! A tu casa. ¿What? Vale, señora, señora, muérete. Lo siento. Lo siento, señores. Ahí queda solo uno. ¡Eh! ¡No! Va, maldita, 20 full iron. Pues espérate. ¡Eh! ¡Pum! ¡Coco, ultra, trap! ¡Pum! ¡A tu casa! Y ahí está. GG White Play sin arco y sin nada. Victoria así, matando un hacker y de todo. Madre mía, madre mía, GG. Bueno, chicos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero para mí la primera partida no ha sido de overpower, che, porque es que ha durado dos minutos, tres minutos. O sea, una pasada lo rápidas que son ahora las partidas con OPECHES gracias a que ya no es en plan retroceso wars o arco wars, ¿sabes? Ya es un poco más en plan Skywars. Sí, puede hacer puente, te empujan y tal. Pero aunque sea, yo qué sé, de una flecha no te mandan ocho islas para atrás. Te echan un poquito, casi te tiran, tal. Si te cubres bien, pues no te matan. Y está interesante. O sea, aunque sea ahora los Skywars molan mucho más en overpower, che. No sé si conseguiréis conmigo, pero esa ha sido la, por así decirlo, la, no me sale, la sensación, ¿vale? Que me ha dado la primera partida y eso mola mucho. Bueno, ahora estamos aquí en mi ex mapa favorito, ¿vale? El mapa de Taiga. ¿Y por qué ex mapa favorito? Porque ahora mi mapa favorito debería ser Trish, quizás. Bueno, no lo sé. ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Pum! Dios, este hombre va un poco, un poco pesado, ¿eh? O sea, a tu casa. Bueno, tienes de tata, pero ya tengo pin canario. ¡Adiós, compañero! Vale, a ver, vamos a pillar aquí realmente las cosas. Mi arco es de retroceso 1, con lo cual eso está muy chachi. Pero claro, aquí, o sea, o pillamos cosas en nuestra isla y vamos bien, o tenemos que ir al centro para equiparnos con los cofres que hay en la zona de abajo. Entonces, chicos, yo creo que me voy a tirar hacia el centro de cabeza para ver si soy el primero en llegar. Mira, mira, mira. Hay un tío que va todo desnudo. Vale, corre Mike, corre Mike, corre Mike. Porque este tío va en la mugre y le puedo matar. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Compañero! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Que ha abierto el yunque, tú, madre mía. Lo siento, compañero. Dios, qué susto me ha dado. Ahora, esto era prote 4. Vale, prote 4. A ver, una pecherita o algo se agradece, ¿eh, compañero? A ver, aquí está el cofre. Vale, manzanas de oro y tal, pero lo que son cositas chetas de armadura, no, ¿eh? Vale, aquí debería haber otro cofre, creo, o no. Sí, aquí hay otro cofre. Nada interesante. Pues nada. Vamos a ir totalmente en la mugre, chicos. Solo tengo una manzana de noche que tengo que utilizar muy, pero que muy bien. No sé si aquí arriba también hay cofres. Debería de haber cofres. Ahí está, perfecto. Porque ya que estamos en el centro tenemos que chetarnos un poco. ¡No, no, no! Vale, vale, vale. Hay que matar a este hombre, ¿eh? No, no, me revienta, me revienta, me revienta. Manzana de noche. Ahí está, perfecto. Ahí está, vale. Ya está. Sobreviviré. Buscares. Este tío me huele a hacker, tío. O sea, mira, mira de dónde pega. O sea, no, es un hacker, ¿vale? Es un hacker, chicos. A tomar por saco el hacker. Vale, perfecto. Pues sí, era un hacker, tío. Y así digo que había venido demasiado a saco por mí, ¿sabes? Pero a saco, a saco Paco, ¿sabes? O sea, a saco exagerado. Vale, aquí prote 2, ¿vale? Esto es mejor. Sí, es prote 3, ¿vale? Perfecto. Vale, aquí delante tenemos a un señor. Vale, a ver si podemos intentar matarle. Parece que no. Así que mira, voy a subir. Voy a ver si aquí arriba hay alguna que otra manzana de nos de estas chachis, ¿vale? Y a ver si... ¡No! Guau, me han tirado. Guau, 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 guau. El tío ese me está trolleando toda la partida, ¿eh? Vamos a ver, compañero. A ver, tú no tendrás aquí manzana de nos también, ¿no? Si tienes manzana de nos, ya no hemos muerto, ¿eh? O sea, básicamente... No, no, no. Espérate, espérate. Espérate que me la lía, ¿eh? Vale, vale. Me voy. Me voy a por él. ¡Venga, adiós, compañero! Vale, perfecto. A ver, tengo que tirar esto de aquí. Manzana de noche. Vale, ya tengo una manzana de noche. Vale, perfecto. Ahora el tío este va a subir por aquí y voy a ir a matarle, ¿eh? O sea, sin perdón. O sea, totalmente sin perdón. Al Creeper Boy este, que es el que lleva dos años aquí atormentándome. A ver, Creeper Boy. Creeper Boy, ¿dónde estás, compañero? ¿Estás por aquí debajo? ¿A dónde va? Vale, el tío se sube. ¿Es el Creeper Boy el que está vivo? No, ah, mira, está aquí. ¿Qué pasa, Cospi? ¿Qué pasa? Sí, sí, mira, mira. Macpollo, venga tú a tu casa, Macpollo. Muérete. Adiós, amigo. Lo siento. Lo siento que te mueras ya. Si no, voy a tener que tomarme una noche, tío. Lo siento. Espero no tener que tomarme nada, tío. Porque es que quiero reservarme las manzanas de noche. Ahí está. Gracias, amigo. Vale, creo que este tío se había echado una. Está claro, porque duró 80 golpes con mi afilado 4. Pero estuvo guay. Estuvo guay la pelea. A ver, yo ya voy a mejor imposible. Quedamos 3 personas. Esto está en la mugre porque 80 bloques que puse yo. Pero mira, podemos ganar otra vez, chicos. Otra... Eso de una... Enderpearl, Enderpearl, Enderpearl. Dios, no había dado cuenta. La gente ahora mismo en los comentarios en plan... Masi, ciego. Que habían Enderpearl y no te has dado cuenta. Pues sí, tío. Malditas Enderpearl aquí en el suelo. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Dos Enderpearl, chaval. Vale, vale, GG. A ver, voy a mirar si por aquí arriba hay algo más interesante. En plan, otra noche. Y si no hay nada, pues Enderpearl para uno, Enderpearl para otro y GG World Play. Madre mía, chaval. A ver, ¿dónde está la gente que falta? Mira, allá lejos tenemos a un señor que... Por cierto, lo vamos a tirar ya. ¡Va! ¡No! Tío, es que la flecha así como que te huele un poco loco, ¿sabes? ¿Lo he tirado? No, no lo he tirado. Lo he tirado pero para la isla. Vale, a ver. Uno está allá en su casa a tomar por saco y el otro está ahí enfrente. Vale, a ver. Podemos ir a por él. Ese hombre... Espérate, es que si de hecho, ¿vale? Utilizo el arco de poder, le voy a reventar lo que viene siendo todo el culo. A ver, arco de poder por aquí, compañero. Arco de poder. Ahí está, arco de poder, vale. Este tío con un arco de poder lo mato, ¿eh? O sea, bueno, ya es que hasta sin arco de poder. Adiós, compañero. Pues nada, no me ha hecho falta hacer nada. Vale, ahí voy, ¿eh? Manzana de notch. Vale, ahí voy. ¡Pam! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Sí, sí, cómete una notch que no te hace falta porque ya te mato yo adelante, ¿eh? Así que nada, GG. Vamos allá. ¡Woohoo! Matando a Hacker en las dos partidas, tío. ¿Esto qué es? Ojo, chicos, porque es la primera vez que voy a jugar en este mapa nuevo, ¿vale? Es la primera vez que voy a jugar en el nuevo Nether. Así que puede ser que me estrene con victoria o que me estrene con un pedazo de fail así de grande. Pero, oye, si no lo juego y no lo grabo, nunca lo sabremos. Vale, a ver, ¿qué han hecho aquí? O sea, más bien lo que han liado ahí en el centro. O sea, han puesto una construcción, gente. What the fuck? O sea, hay que ver eso. ¿Qué es esto? Llama de Blaze Aspecto Ineo 2. ¡Luz! A ver, espérate, espérate. A ver, protección 4, protección 2. Una Enderpearl. A ver, ¿a dónde podemos tirar la bandita Enderpearl? A ver, ¿dónde están los cofres? Vale, hay cofres abajo, pero también hay cofres arriba. No sé. Es que abajo va a ir todo cristo. Entonces, mira, yo voy a optar por ir aquí arriba, ¿vale? Ante la duda y pillar el cofre este de aquí. Bueno, no me ha tocado mucha cosa, pero es que si me tiro abajo, chicos, voy un poco en la mugre y me van a matar. O sea, eso está muy claro. Entonces, prefiero ir poco a poco pillando los cofres estos que están más o menos chetaditos. A ver si no me tiran y tal. Creo que por aquí había una boca o algo así. Mira, aquí entro. Ahí está, tenemos otro cofre. Por aquí era. O no, no había ningún cofre. No había ningún cofre. ¿Me están timando o qué? Ah, no, es aquí abajo. Mira, es aquí debajo donde está el cofre. Ahora vamos a pillar este pico aquí que va todo rápido, chaval. Y quiero llegar aquí. Aquí sí que hay un cofre. Vale, 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 vale. Tío, seguimos yendo a la mugre, pero aunque sea, pues mira, voy pillando aquí flechitas, armadura y tal y cual. Esto es pero T4, ¿no? Sí, perfecto. Vale, estamos aquí en el centro. A ese hombre de ahí creo que lo puedo tirar directamente. Venga, ¿tú qué es? Ah, pues no, no lo tiramos. A tu casa otra vez. Venga, ¿tú qué es? Adiós, compañero. Vale, vale, vale. Ahora sí. No he tirado. No he llegado a tirarle, tío. Mira, mira aquel otro. ¡Bam! ¡Adiós! Perfecto. GG. Vale, la cuestión es, no tengo manzana de noche y como venga un tío a matarme me va a reventar el culo, lo sabéis, ¿no? O sea, de hecho creo que hay alguien viniendo. No, hay un tío aquí debajo, pero el tío no se decide, ¿sabes? A venir. ¡Compañero! ¡Eh! ¡Bebe! ¡Eh, no! ¡Bebe! Ahí está. Vamos. A ver, que el tío se asoma, ¿eh? El tío se asoma. Lo he matado. Vale, perfecto. Mira, mira, mira. ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡Bam! ¡A tu casa! Perfecto. Ahí está. GG. Vale, pues ahora chicos tenemos de todo, chaval. Que tengo, que tengo, que tengo de todo. Que tengo, que tengo, que tengo de todo. Quiero un underpel. Que tengo de todo. Dame el underpel ya. Pero que está aquí al lado. ¿Por qué no la cojo? Ahí. Vale, perfecto. Ya está. Ya tengo una maldita underpel. Vale, a ver. Siguiente cosa que necesito sí o sí. Pues está claro, ¿no? Una pechera de diamante, por favor. Pechera de diamante y una manzana de noche. Las dos cosas, ¿eh? ¡A por él! Me he tomado la manzana de noche, chicos. Me he tomado la maldita manzana de noche. ¿Vamos allá? ¡Coco, tra, tra! ¡Uh! ¿Qué pasa, copi? Sí, sí. Tírame un underpel que te reviento antes, chaval. Ahí está. ¡G.G. ¡Pon! Ahí está, ploderitos. De verdad, les he gustado muchísimo este vídeo de Skyward con Overpower. Y les voy a dejar, como siempre, un super likecito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta, ploderitos! ¡Adiós! ¡Uuuu! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!